Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en directo de Nuez Consulting de Nueces de California. Soy Julia Farré, dietista-nutricionista, y quiero aprovechar la vuelta de vacaciones que estamos en septiembre para hablaros de unos buenos hábitos alimentarios en los hogares, en la familia. Al final, el inicio de curso es un muy buen momento para mirar cuáles son las rutinas que tenemos en el hogar y proponernos hacer algunos cambios. Así que me gustaría dejaros unas 5 recomendaciones más o menos de cosas sencillas que podéis hacer para mejorar vuestros hábitos alimentarios y los de toda la familia. En primer lugar, dedicarle un tiempo a la comida. Es muy común comer con prisas, no prestarle atención, sobre todo en el desayuno, mucha gente que toma rápidamente un café o un vaso de leche, ni siquiera sin sentarse a una silla, en el mármol de la cocina. Es importante dedicarle un tiempo a la comida. Y mucha gente me dirá, pero ¿cuál es el tiempo adecuado? Tengo que cronometrarme, tengo que estar una hora para la comida o para la cena. La verdad que no hay un tiempo que sea mejor o peor para comer. Es decir, nada de intentar estar en la silla durante un tiempo concreto que hayáis leído en algún lado. Simplemente que os dé la sensación de que estáis masticando bien, de que estáis comiendo despacio y no tenéis la sensación de estar comiendo con prisas. Sin cronometrar así es suficiente. En segundo lugar, también me gustaría hablaros de las pantallas. Es muy común poner el televisor mientras comemos o incluso comer con el teléfono móvil o ponerles el iPad a los niños. Eso está muy desaconsejado porque no prestamos atención a lo que comemos, de tal manera que no llega la señal a nuestro cerebro de toda la cantidad que estamos comiendo y o nos quedamos con hambre o acabamos comiendo más cantidad de la que deberíamos. Así que intentad prestar atención a lo que coméis y dejar las pantallas para otro momento de ocio. En tercer lugar, ¿habéis oído lo de la comida, la familia que come unida, permanece unida? Bueno, no es que tengamos que estar acompañados en todas las comidas, pero sí que compartir la mesa es una muy buena excusa para establecer conversaciones con la familia y establecer vínculos al final. Y no solamente en la comida, sino también, por ejemplo, si vamos a hacer actividades de ocio fuera, en la montaña, etcétera, intentar que cuando hagamos cosas juntos a la hora de comer, porque es típico que cuando salimos acabamos merendando o picando algo, intentar que estos momentos que son especiales para los niños estén acompañados de alimentos saludables y que no relacionen ese bienestar familiar y estar pasándolo bien con comer dulces o comer bolsas de patatas fritas. Os aconsejo, por ejemplo, que cuando vayáis fuera de casa, pues os llevéis un puñado de frutos secos como nueces o una pieza de fruta o incluso algún burburo. En cuarto lugar, estaría un punto que para mí es casi el más importante de todos, que es la planificación. Es muy difícil hacerlo bien improvisando, porque acabamos llamando para que nos traigan la comida porque no tenemos nada en la nevera o no nos ha dado tiempo de descongelar o no tenemos tiempo de cocinar. Entonces, intentar planificar un menú semanal y con ese menú luego hacer la compra para que tengamos los ingredientes de lo que queremos hacer. Y no solamente el menú de comidas y cenas, sino también intentar planificar las entrehoras, que haya suficiente fruta, yogures, frutos secos o pan, otros alimentos para el desayuno, por ejemplo, para las meriendas, para no terminar comiendo alimentos procesados como son las galletas o los cereales. Y luego, en el quinto lugar, también una cosa que está muy bien hacer en familia siempre que se pueda es cocinar juntos. Cocinar juntos puede ser muy divertido y además de que pasamos un tiempo que está bien con los niños y es de calidad, pues al mismo tiempo estamos cocinando y eso hace que luego esos niños van a tener más ganas de comerse ese plato, porque ellos han participado en su elaboración. Así que es un punto clave, sobre todo para los mal comedores o los que tienen poca hambre, pues intentar que sean ellos los que preparen los alimentos, aunque no sea ponerlos en el fuego porque es peligroso, pues ayudar a lavarlos, a cortarlos o simplemente a servirlos. Y bueno, espero que estos cinco consejos os ayuden a tener unos mejores hábitos en familia y sobre todo están pensados para intentar disminuir o prevenir futuras obesidades, sobrepesos y enfermedades cardiovasculares. Y ya para acabar, deciros que la semana que viene se publica la 14 edición del libro Menús con corazón, donde el chef Jorge Brazález y la actriz y periodista Cayetana Níñez Cuervo han desarrollado más de 20 recetas que incluyen ideas y menús desde desayunos, comidas y cenas y son recetas saludables pensadas para prevenir sobre todo enfermedades cardiovasculares. Así que la semana que viene todos conectados a la web de Nuitas de California porque podréis descargar gratuitamente este libro con ideas muy prácticas. Y nada, despedirme y recordaros que podéis utilizar el hashtag Nuit Consulting para dejar vuestras dudas o cosas que os interesen sobre alimentación y nutrición y en el próximo vídeo lo resolveremos. Muchas gracias.